Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Bien, y una de las organizaciones defensoras de los derechos humanos más importantes del mundo, fíjense en lo que les digo del mundo, y que viene bregando por los derechos fundamentales de los seres humanos desde hace décadas es Amnistía Internacional. Sus informes son muy potentes, la propia organización ha evolucionado mucho, y lo que nos ha contado de los recientes conflictos sociales vividos en el Perú se suma a lo que ya dijo Human Rights Watch, a lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que dijo un reportaje tan sólido como el de New York Times respecto a la violación de derechos humanos. ¿Cuál es la respuesta de los gobiernos cuando Amnistía Internacional habla? Por lo general desoyen, ningunean, no valoran. Ahí están de testigos los informes de los años 80 sobre el conflicto armado interno, la misma respuesta que la que hemos vivido en el gobierno de Dina Boluarte. Pero no seré yo quien se los cuente. Vamos a conversar con Sonia Paredes, ella es representante de Incidencia Pública de Amnistía Internacional aquí en el Perú, y yo quiero agradecerle muchísimo que nos esté regalando estos minutos para poder conversar. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por el espacio. No, encantado, y gracias a ustedes más bien por conversar con nosotros. ¿Por qué no me cuentas un poquito cuál es la situación hoy de Amnistía Internacional en el Perú? ¿Y cómo percibes que ha evolucionado su trabajo en el tiempo? Bueno, en realidad nuestro trabajo como movimiento global, nosotros tenemos en todo el mundo más de 12 millones de activistas y miembros que justamente cumplen esta labor de vigilancia de los derechos humanos. Nosotras como, digamos, como sección peruana estamos mucho más al tanto de lo que sucede en los derechos humanos, la violación de derechos humanos en el Perú. Claro. ¿No? Pero en general, nosotras nos comportamos como un movimiento global, ¿no? Entonces estamos atentas también a lo que sucede en Uganda, a lo que sucede en Somalia, a lo que sucede en todos los países del mundo, en Estados Unidos, etcétera, ¿no? En este caso, para Amnistía Internacional, Perú se ha convertido en un foco de atención en los últimos meses, ¿no? Sobre todo por la crisis de derechos humanos que estamos afrontando en este momento. Esta crisis se revela justamente con el tema de las protestas, ¿no? Digamos que tiene una escalada importante a partir de diciembre, a partir de las protestas, ¿no? Que se inician en algunas regiones y que luego se empiezan a intensificar día a día y se van esparciendo, digamos, ¿no? Se van expandiendo en las regiones y, bueno, a nosotras desde el primer momento hemos estado vigilando, verificando información, hablando con gente que estaba en la zona. Y a partir de eso pudimos también hacer una emisión especial, una emisión de crisis, le decimos nosotros, una emisión de crisis cuando vemos masivas violaciones a derechos humanos, ¿no? Que es lo que ha pasado aquí en el Perú. A partir de la emisión de crisis es que se elabora el informe que hemos presentado la semana pasada, ¿no? Racismo letal. En donde hemos comprobado, lamentablemente, cómo se han producido estas vulneraciones, cuáles han sido las condiciones en las que se han producido y cómo se involucra todo el aparato estatal dentro de estas vulneraciones, ¿no? Principalmente contra personas, digamos, personas que pertenecen a pueblos indígenas, personas que pertenecen a comunidades campesinas, a movimientos campesinos, cuya lengua materna no es necesariamente el castellano, ¿no? Y eso de alguna manera trasluce una sociedad racista, ¿no? Pero que en este caso este racismo ha podido extrapolarse a una política. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando. De acuerdo. Antes de entrar de lleno a las conclusiones del informe, Sonia, cuéntame un poquito cuál es el recorrido institucional que sigue un informe de amnistía internacional. Digamos, ¿cómo nace? ¿Quién lo firma? ¿Lo visa? ¿Hasta qué instancias llega? Cuéntame un poquito ese proceso. Sí. Bueno, como te decía, nosotros estamos como vigilantes de lo que pasa en el mundo, ¿no? En cada país, obviamente, hay como un sistema de vigilancia particular, ¿no? Entonces, a mí se estuvo siguiendo desde diciembre, ¿no? Todo el movimiento global, lo que pasaba. Y además de eso, nosotros también tenemos relación con las demás secciones que se encuentran en varios países del mundo, ¿no? Entonces, hemos hecho un seguimiento muy, muy cercano a mi inicial, hasta llegar a la valoración de que era necesario tener un informe mediante el cual nosotras podamos ir a las zonas de mayor afectación y también empezar a recopilar material probatorio. Todos los informes de amnistía necesitan fuentes que sean objetivamente verificables. Ok. Nosotras no podemos emitir opinión si es que no hemos conversado con todas las partes. De hecho, nosotras pedimos varias reuniones con el Ministerio del Interior y con la policía, ¿no? El Ministerio del Interior nos atendió, pero digamos que en la parte civil, ¿no? Pero la policía lamentablemente no nos pudo dar respuesta. Nos han alcanzado, sí, información desde Fiscalía. En algunos casos un poco tardía. Nuestros informes no duran mucho. O sea, se tienen que elaborar muy rápido porque si no se pierde la oportunidad de denuncia. Entonces, en este caso solamente fueron dos meses y medio aproximadamente mientras se hacen todas las revisiones. Entonces, es un proceso largo. A pesar de que dura algunas pocas semanas, para nosotros es intenso porque implica el viaje a las regiones, hablar con las víctimas, si es posible, hablar con las autoridades que de alguna manera han estado involucradas y luego de eso recoger toda la información que nos dan, pues ya te imaginarás la balanza de información que ha llevado a través de redes sociales, a través de videos caseros, vecinos, vecinas, ¿no? Y luego de eso, además de eso también pedimos información oficial, ¿no? Al Estado que tiene la obligación de brindarnos, digamos, como parte del derecho constitucional, ¿no? Que existe para los ciudadanos peruanos y, bueno, no peruanos, en este caso una organización de derechos humanos que trae el Perú. Y en base a todo eso, y también hemos tenido gracias a los abogados que son parte del proceso, hemos tenido acceso a la carpeta fiscal. Entonces, todo eso requiere de mucha, mucha verificación. Tenemos un área especializada en Londres que se encarga de verificar los videos. Si es un video que, digamos, se hizo, por ejemplo, ha sido filmado en el lugar de los hechos, a la hora que se dice, el día, ¿no? Entonces, eso es bien importante porque te imaginarás que en realidad se publicaba de todo. Por supuesto. Y luego de eso también se cruza la información de los testimonios con información que aparece en la carpeta fiscal, con información que nos ha brindado la policía sobre el tipo de de armas, por ejemplo. Y también hemos tenido peritajes, hemos podido hacer peritajes de las necrosias que nos han dado, ¿no? Entonces toda esa información se cruza, se convierte en un documento que todo tiene verificación, en el cual todo tiene verificación. Y luego de muchas revisiones en instancias internacionales, ¿no? En la Secretaría Internacional se presenta, ¿no? Pero es una, la idea para nosotros es que estos documentos sirvan no solamente para esclarecer a la sociedad peruana en general porque la sociedad quiere saber la verdad, ¿no? Todos queremos saber la verdad, ¿qué fue lo que pasó realmente, no? Pero además de eso sirve también para como una prueba dentro de un proceso, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos mucha experiencia, la Amnistía Internacional ha cumplido este 28 de agosto de 62 años haciendo este tipo de intervención, ¿no? Entonces digamos que tenemos ya mucha experiencia. Por supuesto. Y no lanzamos nada que no haya sido totalmente verificado. Correcto. Y Sonia, ¿tus investigadores son peruanos? Te lo digo porque durante muchos años Amnistía Internacional tuvo la lógica de que para evitar algunos sesgos, quienes investigaran sobre lo que ocurría en un país fuesen personas del extranjero y no locales. Eso cambió con el tiempo. Pero igual quería preguntarte por la nacionalidad de los investigadores. Sí, los investigadores, en realidad quienes dirigen la investigación no son peruanos porque se trata de un grupo internacional que se trata de un grupo internacional que está integrado por mucha gente. Ah, correcto. Digamos, o sea, hay gente que está en el equipo de las Américas, por ejemplo, hay gente que está en el equipo de que está en el equipo internacional internacional en Londres. Depende mucho del tema. Entonces, pero también lo integra gente de la sección misma, de Perú, porque se requiere, digamos que también mucha información que a veces desde afuera no se ve. ¿No? Pero la valoración de las pruebas, de los hallazgos, de los testimonios, sí lo hace un equipo especializado en crisis que no funciona en Perú. ¿No? Entonces, de alguna manera lo que se trata es de tener una mirada más objetiva. Así es. Pero más allá de la objetividad es la rigurosidad. ¿No? Entonces la rigurosidad no se pierde en ningún momento. ¿No? Entonces, entiendo por dónde va tu pregunta. Pero, ¿no? Aquellos que nos dicen de que porque pertenecemos a una ideología en particular en Perú, porque estamos a favor de un presidente. Es muy difícil que un técnico en Londres esté a favor de uno o una presidenta que en realidad para ellos... Ni conoce. Así es. Pues son varios presidentes los que han pasado de varios países. Así es. Entonces, no, en ese sentido sí nosotros somos sumamente cuidadosos y el tema de rigurosidad no se pierde. De acuerdo. Sonia, me voy a ir a la pausa. Creo que ha sido muy útil para quienes justamente pueden tener un ojo de desconfianza hacia Amnistía Internacional, haberte escuchado contar cómo se produce el proceso de investigación y cómo opera internamente Amnistía. Después de la pausa, si me lo permite, Sonia, nos metemos de lleno al fondo del informe y a sus conclusiones. ¿Te parece? Sí, perfecto. Pausa, pausa entonces. Pausa breve en Espacio de Gestión y seguimos conversando con Sonia Paredes, responsable de Incidencia Pública de Amnistía Internacional en el Perú. Regresamos. Esto es Gerencia Social Noticias. Fernando Varela Bor, que es ministro de Trabajo, informó que planea volver a instalar el Consejo Nacional. Esta decisión ha sido consultada con trabajadores y gremios empresariales con el objetivo de consensuar. Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, lanzó los talleres Emprendimiento Familiar a la Chalaca. Esta iniciativa busca ayudar a las personas que tengan conocimiento en manicure, repostería, maquillaje o coctelería para que puedan emprender negocios desde sus casas. En Dumbe se reportó la demora en el abastecimiento de alimentos por parte de la municipalidad a los comedores populares. La Contraloría General de la República informó que pasaron 125 días desde la reunión que se tuvo con el Comité de Alimentación del Programa de Complementación Alimentaria para la entrega de los alimentos. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, que bueno que se han quedado con nosotros, porque si ustedes están preocupados con lo vivido en nuestro país, en los conflictos sociales que dejaron un saldo de 49 muertos durante las protestas que se llevaron a cabo de diciembre a febrero, y si usted es de aquellos que no acepta la palabra impunidad y la palabra injusticia, es importante que escuchen a Sonia Paredes, representante de Amnistía y hace encarga del tema de incidencia pública de Amnistía Internacional en nuestro país. Sonia, nos metemos de lleno al informe y yo quería rescatar en primer lugar la aproximación al tema del racismo como elemento clave o transversal de lo vivido en los meses de enero y febrero. ¿Por qué quisieron que ese enfoque tuviese relevancia? Porque nos parece que en realidad es un enfoque que tiene que llamarse la atención sobre él. Nos encontramos justamente en zonas donde se han producido violaciones de derechos humanos que son mayoritariamente con población indígena o que se autoidentifica como indígena. Sabemos que en el Perú el tema de identidad es un tema complejo, justamente por el racismo que existe y la discriminación. Entonces, no vivimos en un país perfecto en donde el racismo es aceptado por todos, ni siquiera la discriminación. Entonces, sin embargo, lo vemos todos los días a cada momento. Entonces, cuando empezamos nosotros a ir a las zonas, hemos ido justamente en febrero cuando todavía existían los bloqueos en las zonas de Cuché, en Andahuaylas, luego fuimos a Juliaca, lo que vimos justamente es una cantidad enorme de gente que incluso nosotros tuvimos que necesitar traductores en quechua, ¿no? Porque, pues como te decía, los investigadores a veces hablan solo castellano. Entonces, fue sumamente complicado, ¿no? O sea, un intérprete servía, hay un tema cultural también, ¿no? Entonces, empezamos a recoger, digamos, información que llamaba mucho la atención durante la investigación, ¿no? Entonces, se trató de hacer un análisis de discurso, de los discursos que se habían escuchado en cada región y también de la manera cómo se respondió a las protestas en las regiones. Entonces, por ejemplo, vemos en Lima que el uso de armas letales es mucho menor o de mayor letalidad porque los perdigones podrían ser armas letales. Clarísimo, clarísimo. No, de menor, digamos, hay mayor letalidad en las regiones donde existe esta predominancia de población indígena que en las regiones donde no lo hay. Por ejemplo, en Lima, ¿no? En Lima tuvimos, pues, días de protestas, días, días de protestas, una más fuerte que la otra, digamos, ¿no? Con mayor o menor intensidad, mayor o menor violencia también de parte de algunos grupos de manifestantes, ¿no? Pero la respuesta de la policía no tuvo, digamos, ese nivel de letalidad que tuvo en las regiones. De tal manera que en Andahuaylas, en Ayacucho y en Juliaca son días específicos de vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? O sea, si bien en Andahuaylas el conflicto como que se hizo un poco más largo, digamos, la respuesta del Estado fue en uno o dos días en particular. Lo mismo pasó en Ayacucho, ¿no? En Ayacucho fue en diciembre en un día en particular donde las Fuerzas Armadas salieron. Sí. ¿No? Y eso significa de alguna manera una política de desdén hacia un tipo de población. Ah, sin duda. Como si sus vidas valieran menos. Entonces, si nosotras no decíamos eso, estábamos considerando como que no hay una suerte equitativa, digamos, ¿no? De respuesta. No se responde de la misma manera en unas zonas que en otras. ¿Por qué? ¿No? Entonces, eso sumado a los discursos que estigmatizaban a las manifestantes, desde políticos, y también a los discursos que nos han contado muchos de los testigos, sobre todo testigos y testías, en cada zona, ¿no? De la manera como se refería también la policía hacia la gente, ¿no? Nos da cuenta de esto. Es una actitud, ¿no? Que puede verse de manera objetiva, como mayor fuerza, digamos, frente a un tipo de población que a otra. No, clarísimo, clarísimo. Además, te cuento. Sí, dime, Sonia. Perdóname. No, y podemos decirlo, y por eso el título llama la atención sobre esto. Y lo decimos letal porque este racismo mató. Fue el racismo que mató directamente contra el que se disparó. Entonces, no es así como un tipo de racismo que ofrece menos recursos a unos que a otros. En este caso estamos hablando de muertes directas, o sea, disparos contra las personas, ¿no? Sí, porque lo que te iba a comentar es que esta mañana pude conversar con Sofía Májer, excomisionada de la Comisión de la Verdad, y pudimos ver en las conclusiones del informe de la Verdad y Reconciliación, a 20 años además, que se va a cumplir la entrega del informe, como también el racismo y el clasismo fue un elemento que marcó decididamente la acción de las Fuerzas Armadas e incluso de Sendero Luminoso para asesinar personas en el Perú, Soria. Sí, sí, sí. Y nosotras, de hecho, en el informe, bueno, no lo decimos de manera tan explícita, pero definitivamente, lamentablemente, después de tantos años de entregarse el informe y tantos años de haber procesado como sociedad, nos encontramos en una circunstancia muy parecida, ¿no? El saldo de la violencia, el periodo de violencia política que se vivió, del conflicto armado que se vivió en los 80 y en los 90 fue justamente eso, la mayoría de víctimas eran personas, quechua hablantes o que tenían el quechua, u otra lengua que no se ha questionado como lengua nativa. Así es. No, como las sociénicas. Y población que la mayoría era, tres cuartos de la población de las víctimas eran campesinas, ¿no? Entonces nos encontramos en una situación muy, muy parecida, ¿no? Y además, lamentablemente, que ha sucedido en muy pocos días en este caso. Sí, señora. ¿No? Entonces, claro, estamos hablando de que se inicia esto a partir del 7 de diciembre y ya el 9 de enero teníamos una cantidad enorme de víctimas fatales. Entonces es muy difícil pensar que nadie se dio cuenta de que esta respuesta estaba mal, no estaba funcionando, ¿no? Entonces, lamentablemente el nivel de letalidad, como te decía hace un momento, ha sido mucho más fuerte en unas zonas que otras, a pesar de que ya se sabía, cuando pasó lo de Andahuayna y pasó lo de Ayacucho, ya se sabía que esto no estaba funcionando bien. Clarísimo. Entonces, no ha sido una casualidad. Eso es lo que queremos decir. Clarísimo, clarísimo. Eso no es casual. No, y ha quedado absolutamente centrado y planteado en el informe. Otro elemento, antes que me gane el tiempo, Sonia, es que ustedes identifican claramente que lejos de ser incidentes aislados, y cito textualmente, atribuidos a agentes descontrolados que actúan por su cuenta, el número de muertes en múltiples fechas y diferentes lugares sugiere una respuesta estatal deliberada y coordinada. Sí, sí, nosotras pensamos que esto no es, no son excesos, digamos, de que cada macro región, ¿no?, a través de las, pues, a través de las entidades descentralizadas que ellos tienen para dar respuesta, de las macro regiones policiales, me refiero, ¿no? Digamos que fue la que dio la orden de manera específica en cada zona. No, yo, nosotros pensamos en el Instituto Internacional que de lo que se está tratando es justamente de algo, de algo que va mucho más que excesos de orden de aislados. Estamos hablando de, ya de un conjunto de decisiones que vienen ya del más alto nivel. Clarísimo. Porque no es posible que se haya tratado esto como algo que pasó solamente en una zona y luego solamente en otra zona. Todos lo hemos visto, ¿no? La ventaja que tenemos ahora es que todos somos un poco testigos, ¿no?, digamos, directos e inmediatos, ¿no?, de lo que va pasando. Entonces, pensamos desde el movimiento que si esto no se considera de esta manera, se está perdiendo la oportunidad de cambiar y de mejorar, pero sobre todo de obtener justicia. ¿Qué es lo que las víctimas piden, básicamente? Justicia, ¿no? Porque nos enfrentamos a escenarios dolorosos de madres, de hijas, de hijos, de padres, hermanas, hermanos, que de pronto, de pronto viven una tragedia. Una tragedia que no puede justificar. No, así es. En las pruebas de absorción atómica no se les ha encontrado rastros de pólvora ninguna. A las que se le han hecho no se les ha encontrado rastros de pólvora. Entonces, no eran personas que estuvieran disparándole a alguien más y, por lo tanto, por lo tanto, las fuerzas de seguridad tendrían que, digamos, responder a eso, ¿no? No era una cuestión de vida o muerte en la que nos encontrábamos en este momento, ¿no? Entonces, hay varias cosas que se tienen que repensar. Nosotros tenemos una serie de recomendaciones, pero la recomendación principal y para nosotros es muy importante sumarnos al pedido de las víctimas, que es la justicia, ¿no? Totalmente, totalmente. Porque, además, y vuelvo a mi conversación con Sofía Májer, ella contaba que desde hace 20 años se ha invertido en resarcir económicamente a las víctimas alrededor de mil millones de soles, que no es poca plata, es un montón. Pero que eso, no resarse, Sonia. Lo que resarse pesa más desde lo simbólico, la justicia, el reconocimiento, el acompañamiento, la solidaridad por encima del dinero, Sonia. Sí, totalmente. Yo creo que nosotros pensamos, como decía, que el hecho de que las víctimas, ¿no? Hace poco hemos estado en Juliaca, el hecho de que las víctimas sientan que la muerte de una persona no queda impune, dignifica de alguna manera aquel discurso que decía que todos eran terroristas, ¿no? Entonces, es como, yo quiero justicia porque es como, yo voy a, de esa manera voy a dignificar y voy a limpiar el buen nombre de la persona, de mi hija, de mi hija de 17 años que murió, sin ni siquiera estar dentro de la protesta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y es importante que toda la sociedad lo tenga claro, ¿no? Hay un tema de dolor muy grave, muy grande, muy hondo en las personas en este momento, en las víctimas. Ya se están organizando para hacer sus pedidos, ¿no? Son personas que nunca antes se habían enfrentado a un proceso de este tipo, ¿no? Sí, señora. Es verdad. Los temas de derechos humanos no estaban dentro de su agenda y tenían proyectos de vida importantes. Muchos de ellos han sido muy jóvenes, ¿no? Estaban pensando en estudiar, querían ser futbolistas, ¿no? Gente que estaba entrando a la universidad. Entonces, hay un tema también que yo creo que como sociedad tenemos que respetar, conocer, no cerrar los ojos ante ese dolor. Son peruanos y peruanos que yo creo que necesitan la solidaridad de todas nosotras. De todos. Y darles también ese resarcimiento de dignificación. Pero va a ser la justicia, la verdadera justicia y la solidaridad. Exactamente. Es la justicia la palabra clave. Así es. Así es. Sonia, el tiempo me ha ganado. No sabes cómo te agradezco. La reflexión, compartir información. Hagamos algo que no se agote aquí nuestra conversación, si quieres, para seguir ahondando en la necesidad de fortalecer, de forma transversal, si queremos ser una sociedad auténticamente democrática, la defensa y la promoción permanente de los derechos humanos. Te mando un gran abrazo, Sonia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sonia Paredes ha estado en contacto con nosotros, representante de Amnistía Internacional, ella ve el tema de incidencia en la Organización Global de Derechos Humanos y nos ha contado lo que han trabajado, lo que han analizado, lo que ha sido parte del informe presentado recientemente. Con ella ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.